Bueno, mis queridos alumnos y amigos, aquí voy a mandar una semillana de mi cosecha. La tengo ya por ahí colgada, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente si la hice muy... Me he acordado ahora que estoy en el ensayo esperando a los alumnos y la estaba tocando y dije, hay que ver lo bonito que es, porque si es mía, no puede gustar las flores. ¡Dial! ¡Dial! Lo hago despacito para que lo podáis coger, ¿vale? Fíjalo, el toque de semillana ya sabe cuáles, ¿no? Los siete acordes. Una pausa al final, o sea aquí, bueno, lo hago para que lo veáis. Despacito. Pausa, pausa, y punteo. Treinta y dos, empiecen al treinta y dos, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. Lo he dejado jugar, luego después la segunda, podría ser un poco en hacer sevillanas y crear una de cuatro partes. A ver, podría venir... No sabía, esta sevillana la tengo colgada. Lo digo, porque si se toca con la guitarra no hay cualquier que cantado, que cantando, pues, difieren las letras, ¿no? una de otra, pero tocar con la guitarra las cuatro partes iguales como que se hace muy pesado entonces si mezcláis por ejemplo dos sevillanas, una de una cosa otra de otra, una de una cosa y otra de otra tenemos las cuatro partes de la sevillana y en guitarra tocado queda también muy bonito